Del tema de los representantes, en esto que hay tantas cosas por atrás, de los negociados, ¿hasta dónde le marcás las canchas? ¿Cómo es en San Lorenzo la llegada de los representantes? Los representantes yo digo que van a estar siempre. ¿Cómo marcás la cancha vos con ellos? A mí me gustaría tener un diálogo más directo de lo que es club a club. Hoy en esa rama de representación hay varios jugadores involucrados, en los cuales hablo bastante con ellos. Pero bueno, cada uno tiene su visión. Muchas veces entiendo también que es su jugador, sí está en determinado club, pero bueno, está. La presión del jugador, que yo soy jugador y vos sos representante y yo te digo, Oscar, quiero cobrar más. Y si vos no me conseguís cobrar más, me doy media vuelta y me voy con otro. Vos como representante, ¿qué hacés? No me querés perder. Venís al club y patías todo para tratar de, o quiero renovar, o no te voy a renovar porque me quiero ir y tengo el jugador atrás que no te lo va a decir y es el sueño mío porque me quiero ir. Tengo esta oportunidad y me quiero ir. Y están todos esos escenarios y uno tiene que jugar con todo eso. Sé que son las normas y que está dentro de las posibilidades. Pero bueno, hay veces, como me ha pasado con un representante ese tiempo atrás, que me enojé, me enojé mucho. ¿Saliste enojado a dar una conferencia de prensa? Sí, muy enojado. De Magatoni. Caliente, no enojado, caliente, re caliente. ¿No había algo arreglado previamente con algún dirigente importante de San Lorenzo en ese tema con Gattoni? No lo sé. Eso no lo sé. Pero si yo hablo con vos y te digo un mes, quiero esto y al mes te doy eso. Y a los dos meses me decís y quiero esto y te doy esto. Y pasan cinco meses y seguimos la misma y pasan siete meses y todo lo que me pediste lo tenés arriba de la mesa y después me decís, no, no vamos a firmar. No, no, no está bien. No está bien. No, no está bien. Entonces, después hay otras reglas del juego. A ver, y te pongo el ejemplo. Nacho Méndez lo quisimos retener. Hicimos todo lo posible para retenerlo. Los representantes, en total, las reglas del juego, dijo, no, mirá, tengo esto y esto y esto. Nosotros no podíamos poner esa plata y me pareció inadecuado seguir insistiendo. No por la calidad de jugador, porque para mí Nachito es un fenómeno y a nosotros nos dio mucho equilibrio en la zona del medio. Pero tampoco era endeudar a todo el resto del plantel por retener un jugador. Me parece que tampoco era la imagen que queríamos dar internamente. Perdóname, con Gatoni, ¿quién terminó cediendo o cuánto cedió el jugador para que la historia terminara en paz? No, a ver, Fede siempre fue claro conmigo. Fede me dijo, yo libre no me voy a ir. Y es verdad, libre no se va. Sí, desde la otra parte, siempre me llevaron a un escenario en el cual agarrá esto y si no, no agarrás nada. ¿Te dejó tranquilo o te sigue dando bronca? No, no, no. Hoy a mí me pone mal que el 30 del 6, a partir del 30 del 6 no lo tengamos y nos quedan cinco fechas por jugar del torneo. ¿Y cuánto dinero les queda? Un millón y medio. Un jugador barro. Un jugador de cuánto... Perdón, ¿y si el negocio a futuro no le queda también algo a San Lorenzo? Sí, por parte del mecanismo de solidaridad y todo ese sistema. Pero vos perdés un jugador que lo tenés que salir a buscar. ¿Y a quién voy a buscar? Si a mí me abre el mercado de pases, es el 1 del 8. Y el 1 del 7 habla el mercado de pases en Europa y me vienen a buscar otro central. Y yo tengo que ir y golpearle a Rubén. Rubén, mirá que se fue Gattoni y se fue, no sé, X. ¿Qué hago? Si por lo menos te salvaras, te salvaras el club. No, 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 pero no pasa quizá por salvarse. Queremos ganar. Eso ya está definido. Legalmente, sí, Fede, el 1 del 7 ya nos pertenece más a nosotros. ¿Con River jugás antes o jugás después? Después. Entonces, entienden mi bronca también. O sea, yo también ya la veía venir porque sabíamos cuándo iba a terminar el campeonato y demás. Entonces, esa es la bronca. ¿Y vos no negociás con Monchi? ¿Vos no tenés trato con servicio? En un momento hablé con él. Sí, en un momento hablé con él. Pero ahora, ¿vos podés negociar con Monchi? ¿No? No, no, a ver, está en la buena voluntad de ellos de decir, de hablar con ellos y decirle, mirá, nosotros, que ellos te digan, mirá, nosotros volvemos a los entrenamientos el 10 de julio. Que el 9 esté acá y yo lo pueda tener una semana más, por lo menos. Pero legalmente no se puede. Y ellos van a caer que el jugador descanse también. No creo que nos dejen, pero bueno. Tema de seguros. Veremos. Una consulta, ¿qué equipos te gustan? ¿Cómo juegan o...? Sí, te sentás y decís, qué bien juegan estos equipos, este equipo, no sé, los que consideres. A mí principalmente me gusta San Lorenzo. De lo que ves fuera de San Lorenzo. De lo que veo fuera de San Lorenzo, me gusta cómo se mantuvo en el tiempo Argentinos. Creo que Argentinos todo lo que hace, lo hace por algo. Cada situación que propone, la propone tiene un sentido y me parece que eso le da mucho valor y por eso está primero en el grupo de Copa Libertadores. Siempre está peleando ahí arriba. Entonces, me gusta talleres. Talleres, la verdad que me gusta cómo juega, lo que propone. La verdad que me gusta. Por lo general, también es un equipo que en el último tiempo siempre me ha gustado. Después, creo que todos los demás, con falencias, con virtudes y con errores, terminamos jugando más o menos a lo mismo. Porque te iba a preguntar por qué de los mortales el mejor es San Lorenzo. ¿Qué tiene? Porque viste que en algunos casos se lo menosprecia en cuanto al brillo, en cuanto a las llegadas, en cuanto a los goles a favor. Todo lo que vos quieras, pero vos cuando te sentás a ver a San Lorenzo, hoy yo me siento a ver a San Lorenzo y vino Defensa y Justicia a cancha nuestra. Por ponerte un ejemplo, que Defensa juega bien, es difícil, todo. Y empatamos. Y vos te vas bronca porque empataste y porque estuviste a nada de ganarlo. Y si vos te ibas a 7, 8, 9 meses atrás, empataste y sentías, bueno, no perdimos. Entonces te ibas contento desde otro lugar. Usted sabe lo que juega San Lorenzo. Exacto. Y vos, hoy, a ver, me pasó en Venezuela. Con 10 hombres, ganamos un partido increíble, increíble. Y la entrega de los muchachos y el viaje lo que fue. Llegamos tarde a la noche, tuvimos parada en Caracas, de Caracas nos fuimos hasta Mérida. En Mérida agarramos un micro dos horas y media por montaña, precipicio. Llegamos como a la una de la mañana, al otro día a los muchachos, a los 7 minutos quedamos con 10. Y ¿qué me da tranquilidad? Que vos sabés lo que San Lorenzo propone. El juego de San Lorenzo, ¿qué es lo que quiere? Si bien, por ponerte ejemplo, argentinos y talleres tienen otra dinámica y demás, enseguida yo te digo, sí, pero argentino y talleres, que no te lo voy a decir acá, tiene falencias acá, acá y acá, que nosotros no las tenemos. Entonces, eso a mí es lo que me da tranquilidad de decir, bueno, si me das a elegir entre los diferentes juegos, claramente hoy yo me quedo con lo que uno ve del equipo de San Lorenzo. Muy bien. Muy bien.